Creo que es una iniciativa llena de buen sentido, porque la fiesta de los toros ha sido siempre una manifestación cultural y porque cultura y tauromaquia han estado siempre íntimamente unidas. Por eso la Comunidad de Madrid la apoya decididamente. Creo que a nadie le cabe ninguna duda de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid apoya a los toros. Fuimos la primera comunidad autónoma que declaró la fiesta de los toros bien de interés cultural, lo aprobó la Asamblea de Madrid el año pasado y luego otras comunidades lo han hecho también y han dado pie a que lo hagan muchos otros ayuntamientos madrileños y de toda España. Como también hay que reconocer la huella taurina en la obra de pintores como Ignacio de Zuluaga, Daniel Vázquez Díaz o Miquel Barceló, o en fotógrafos de la categoría de Francesca Talarroca o de Ramón Massatz. Y lo cierto es que la emoción de la fiesta está presente también en buena parte de la poesía española de los dos últimos siglos. Ahí está la obra de Federico García Lorca, de Gerardo Diego o de Rafael Alberti. Y entre los prosistas, los toros han llenado miles de páginas, empezando por la magistral biografía de Juan Belmonte que escribió el gran Manolo Chávez Nogales. Por todo ello, yo lo que quiero es felicitar a Tauro Delta por su iniciativa de hacer que las ventas sea, además de la capital mundial de la tauromaquia, un centro cultural de primera magnitud. Muchísimas gracias.